Llega a Córdoba la sexta edición de Mercado Fitness Expo y Conferencias. Te esperamos el 12 y 13 de septiembre en el Hotel Interplaza de Córdoba Capital para disfrutar del mayor encuentro de capacitación y negocios de la industria de gimnasios que se realiza en el interior del país. Para más información podés escribirnos a info.mercadofitness.com No Excuses es un gimnasio boutique fundado por las entrenadoras alemanas Noemi y Marina Kim en la ciudad de Cartagena en Colombia. Su especialidad es el entrenamiento personalizado por electroestimulación muscular. Con Noemi conversamos sobre este novedoso método de entrenamiento que acaba de desembarcar en Latinoamérica y sobre cuáles son las características de esta nueva unidad de negocio. Me llamo Naomi Berga, yo tengo un negocio que se llama No Excuses o No Excuses en Cartagena, Colombia. Trabajamos con electroestimulación muscular y mi hermana y yo somos las dueñas. Llegamos a Colombia porque trabajamos con una máquina que viene de Alemania y Colombia es el primer país en toda Latinoamérica que tenía la licencia para trabajar con esa máquina. Entonces decidimos fundarnos a Colombia. Tenemos también familia ahí que hace todo un poco más fácil para extranjeros. Es un buen mercado, muy interesante. Nosotros estamos en una boutique de entrenamiento. Ofrecemos un entrenamiento personal con la técnica de electroestimulación muscular que es un equipo que estimula todos los músculos al mismo tiempo. Es un chaleco y unas bandas en glúteos, piernas y brazos que estimulan todo al mismo tiempo y tenemos un programa que es más para tonificación y el otro es más para regozar. También estamos muy enfocados en la parte de salud, mejorar los dolores de la espalda o si alguien tiene un problema con los hombros, las orillas, podemos trabajar. Porque trabajamos personal con esto, es muy bueno. El beneficio del sistema es que toda la musculatura trabaja al mismo tiempo y por eso solo tienes que entrenar una o dos veces 20 minutos en la semana. Y puedes ver resultados muy rápidos. Oficialmente siempre decimos después de 6 a 8 sesiones va a haber cambios, pero tengo muchos clientes que me dicen después de una o dos semanas que ya se sienten diferentes, que ya se sienten más firmes y tengo resultados en un mes que son increíbles. Nosotros trabajamos con citas. Tenemos muchos clientes que vienen antes o después del trabajo y siempre tienen esos 20 minutos. Entonces ya saben que vienen, se cambian, entrenan 20 minutos y se van. Una gran diferencia entre Europa, o especialmente Alemania, y Colombia es que la gente está muy abiertas para conocer una nueva tecnología, que tenemos mucha gente que entra preguntando qué es eso. Sí que quieren conocer lo que es nuevo en el mercado y los alemanes son más sképticos de todas las cosas nuevas. A los colombianos por lo menos les gusta mucho entrenar muy dinámico. Que con esta tecnología en Alemania mucha gente trabaja con pocos movimientos porque no es necesario, pero aquí a la gente le gusta mucho trabajar con muchos movimientos y se puede decir que a muchos les gusta combinar eso con un poco de baile, pero eso no podemos ofrecer. Tenemos una combinación de electroestimulación muscular con un entrenamiento funcional, lo cambiamos con boxing, kickboxing. No necesitamos pesas adicionales porque la máquina con que trabajamos funciona como una pesa por el cuerpo y por eso no necesitamos este impacto adicional a las articulaciones. y trabajamos un poco con bandas de resistencia, pero muchos movimientos funcionales. Queremos ofrecer franquicias. Ya tenemos el concepto listo y estamos hablando con unas personas en otros lugares. El mercado internacional es muy interesante para nosotras y queremos que todos conozcan el sistema de electroestimulación muscular con el entrenamiento que ofrecemos nosotras. Es muy importante hacer este tipo de entrenamiento con alguien que sabe qué hace la máquina porque hay una ciencia y muchos estudios que hicieron en Alemania y nosotros aprendimos a trabajar con la máquina en Alemania. Porque a la persona que quiere intentar esta nueva forma de entrenamiento les recomiendo hacerlos con personas que saben qué hacen con la máquina.